hola no peines hoy va a ser un día de ciclismo que te cagas vamos a son las seis y cuarto casi quedas y cuarto aquí abajo en a buscar vamos a hacer una etapa vamos creo no sé si va a estar preparado para hacerla pero bueno me pusieron los dientes largos y no pude decir que no su vida a los machucos o sea que cuando viene altimetría flipé y ayer me dice no igual la alternativa que es en la vuelta a pasar por peña cabarga se me puso así dije bueno va pues venga así que no sé si vamos a hacer machucos peña cabarga los machucos fijo voy con el 32 y creo que me va a quedar corto porque son un mes sin actividad en la bici pues se va a notar dos días que he salido a intentando hacer rampas duras para intentar asimilar asemejar las rampas de los machucos y vamos a ver si soy capaz de subir este portaco acompañarme pues nada que ya estamos saliendo en hoja hacia alisas vamos a subir alisas y luego la muerte los machucos y que más sobre el peña cabarga todos todos bueno eso decimos ahora que llevamos cinco kilómetros bueno grupeta vamos a compararnos o no yo tengo un punto unos bultos en el cuello así la garganta está fácil por aquí aquí el otro día y encima haciendo récord personal me han dicho por martín a por martín martín que nos acordamos de ti las descubierto macho empezamos alisas que los tres primeros kilómetros no son nada pero oscora ha puesto plato pequeñito y es en el truco pero que no 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 ahora tiene bajada así bueno debe ser largo para calentar para los machucos Puerto de la lista se estábamos subiendo eh aquí vamos David Íñigo y yo Oscar y José se han quedado rezaos están reservando fuerzas para los machucos este puerto constante siete o ocho ahora más casualmente marca cinco pero bueno alisas no es lo que más nos interesa aunque dicen que es de primera o segunda no ha dicho Oscar si le he dicho de primera porque es muy largo tampoco me lo parece no no me lo parece por longitud creo así que a pasarlo luego bajar y al valle de la muerte a morir ahí se masca la tragedia busta al lado por aquí va a empezar vamos ropeta que no hay dolor el dolor vendrá luego nos vemos en el infierno un poco acojonado bueno un poco bastante todavía no ha empezado el puerto pero ahí pasando busta al lado a derecha una fuente que indica los machucos una rampa dura pero corta se sube bien y ahora ahí vamos bueno pues ya estamos aquí ya indica el tema los machucos calseca animo chavales vamos esto empieza en bajada fácil bueno no sé lo que poder grabar al loro lo que viene quizás nos pide confesados quizás nos pide confesados y y y y y y y Bueno, primer descansillo, después de subir unas rampas, ya está el 19%. Aquí cogen todo metido. Hostia, que puta salvajada, no? Es toda mierda. Hostia. 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 oh su puta madre, menos mal que he venido con el 32 uff bueno, dicen que esto era lo más duro, pues nada, ahora voy a tirar para adelante joder, ahora vistas guapas eh, guapa lo que da tiempo a ver, que yo en la rampa esa, solo veía asfalto no, 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 no pero me está como el repetidor, o, ahi, ahi, por ahí jo Aquí, parece que íbamos descansando, que no marca el 15 esto. Acojonaba ahí con las vacas, eh. Joder, eso es lo que dice por atrás, te pillas las vacas, entramos el 26% y date por jodido. Joder. Acojonaba. ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahora estoy descansando un poco Al 14 Fijaros qué vistas, eh Impresionante muy chulo lo bueno es que tiene descansillos como este, no más, más llanos también, pero y todavía queda ahora vamos a subir una rampa del 18, que va a dar una ligera bajadilla, no sé cuánto queda pero para arriba no parece que quede mucho, no? lo que venga bajadita y vendrá luego la encerrona, otra vez seguro a la puta butchaca, ahí está la vaca bueno, pues ya veis, esto está más negro que solo con brillo vamos a Peñecabargo, a ver si podemos subir, porque si está lloviendo a ver, a ver, parece que está tapado, pero no hay que dejar pasar esta oportunidad veremos a ver estamos calados hasta los cojones de cada buen día bueno, penas, pues una pena, pero así, como que no se puede subir a Peñecabarga está ahí, de la izquierda, pero no se ve ni hostias, y el problema no es solo subir es bajar, y que no llegamos a comer una pena, pero bueno, pues habrá que volver a hacer este puerto como no pein puerto pero bueno, hemos subido los machucos, oye, que era lo que veníamos lo otro ya era, pues si se podía bien pero una pena, eh, me da rabia, pero lo primero es la seguridad bueno, penas, no nos hemos olvidado de la review de machucos, eh, ahora hacemos delante de la paella bueno, del arroz caldoso con vogamante ahí hacemos la review y ya os contamos ya si eso ya, seguimos sufriendo seguimos aquí sufriendo, esto es muy duro, esto es más duro con los machucos, eh bueno, penas, pues que tenía pendiente hacer la review o el análisis de los machucos que lo iba a hacer en el restaurante con el arroz caldoso y con vogamante que nos hemos apretado como recovery, pero que había mucho ruido y aquí con las olas, pues tampoco sé, pero bueno, el paisaje merece la pena machucos, yo diría dos partes una primera parte inicial donde están las rampas con más dureza llegando al 26% muy duro, muy duro muy duro, yo menos mal que tenía el 32% y luego la segunda parte no llega a ese desnivel esas pendientes, pero si varias zonas del 18% hay que venir entrenado yo no he venido, bueno, pues en julio sí que hice bastante y tal pero luego, hasta julio hice bastante pero luego en agosto, pues estamos terminando agosto ahora cuando estoy grabando el vídeo y no he tocado la bici hasta estos dos últimos días desde que supe que venía a los machucos pues entrenando y bueno, se puede subir pero bueno, hay que entrar yo creo que hay que entrenar muy bonito, muy bonito a mí me ha encantado los paisajes y eso que había niebla y estaba tapado y eso, pero bueno muy guay ¿qué os ha parecido a vosotros? si lo habéis hecho a los machucos si lo habéis subido a los machucos dejad en comentarios qué os parece si fue duro, no fue duro y nada pues eso que espero que os haya gustado este vídeo he grabado lo que he podido en una subida como esa me habría gustado grabar más pero es que es muy duro y con esas pendientes pues no podía grabar todo lo que quisiera si os ha gustado dadle al like suscribiros si no lo habéis hecho y estad atentos porque vienen cosas muy interesantes así que nada nos vemos no peines hasta luego no peines ¡Gracias!